¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunas zonas de... No. No es eso. Creo que... Mira... Mejor te... Te lo enseño y ya. No. No tienes que... Es muy raro, ¿verdad? Quizá no tanto. Gracias. Ya sabes, te lo enseño. Faltaba tan poco Pero no me rindo Encontraré una cura Lo prometo Te quiero, hijo 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 Gracias por ver el video.